Llegó, llegó, llegó el ranking virtual encargurando, puesto número 7, el joven Isidoro Besaro, otro joven caro, y el veterano Juan Manuel Silva, que está volviendo al Super TC2000, el patito, con los pibes de la fórmula enseñándole el camino, o los pibes se lo enseñaron a él. Vamos con el puesto número 6, nuevamente Isidoro Besaro y el pato Silva, el pato sigue enseñándole a los pibes, y de paso lo tiraron al diablo, le pegaron Flor de Burgi, y no te quejés, Frankito Girolami, vos a veces también, le das con todo, bueno, te dieron el vuelto hermano, que va a ser, y nos vamos ahora al puesto número 5, otro patito, ya no Tony, y también con onda, y otra vez Isidoro Besaro, este Isidoro es Isidorito, está en todos los quilombos, mire lo que hizo, lo entendieron, y lo mandaron al diablo. Y nos vamos al puesto número 4, Nico Moscardini se prepara como Andrés Perco en su juventud, en el saco a Mar del Plata, y ahí está Mosca y se larga, cuidado, me embocaron de atrás, le dieron con todo al pobre Moscardini, cuando un citrógeno se va para afuera, y ahí están recorriendo los primeros metros de carrera, uy, cachurra, montó la burra. Bueno, con el piso le sacó la antenita, ¿no? Lo pasó por arriba, lo despeinó a Lotita, menos mal que no pasó nada, es claro, si es virtual, no hay problema, la pintura no la garpa nadie, y volcaron dos más, qué despelote, y nos vamos al puesto número 3, y el patito también, con los pibes de la fórmula, lo extendió Sequiel Bastida, y lo hizo volcar, y de rebote, ¿quién la ligó? Caíto Rizzati, pobre Caíto, se le cayeron hasta los dientes, pero bueno, no pasó nada, apretó el botón, y siguió de nuevo en carrera, eso es lo bueno, qué festín te harías, Pato Mesa, con todo cierto que se hace en los piolas, porque es virtual, en lo real, van en cana, eh. Qué lindo está el espejito, y nos vamos al puesto número 2, Canapino, el gran simulador. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras el Colo se hace el banana, el Colo Rosso, muy bien, Colo, y Canapino lo atendió, ¿eh? Como caradagiana a sus discípulos, el titán. Con Leo Pernica, estuvo buenísima, muy respetada, muy prolijita, la verdad que la disfruté de arriba abajo. Sí, se notó, ¿eh? Mirá cómo te atendió, Canapa, te dejó el moño en la colita de Lot. Lo había perdonado una, dos, no lo había perdonado al Colo, aparte, hay que educarlo porque así no se corre, tiene que entender que una vez que esté el auto puesto, está la posición perdida. Concha la lona. ¡Eh! Para la boquita, Colo, ¿qué va a hacer? Canapino no le gusta perder ni a la bolita. Y ahora nos vamos con el puesto número 1, hablando de Canapino, el maestro de los simuladores, peleando con el flaco Arduso, en las últimas vueltas de la carrera, ¡tomá! Le enseñó la salida al flaco, sí, la salida, ¿eh? De pista. ¡Lo tiraste a la merda, Agustín! ¿Qué hiciste? Vieron lo que hizo, ¿no? Pero como un caballero, el hombre le cedió el lugar para que Arduso gane la carrera de las estrellas. ¿Por qué no se hacen el loco con el flaco, pero traverso, papá? Y nos vamos al bonus track, en el ranking virtual encargurando con la Fórmula E, que también se dan con todo, ¿eh? Entre Kelvin van der Linde y Simona de Silvestro. Primero las damas, Kelvin. A este no le importa nada, ¿eh? La atendió y la mandó por el aire. ¡Uh! Lorde Piña se pegaron, no se salvaron los containers. Y nos vamos a la Nascar. También los Yankees se divierten. Kourbush, mientras pasaba Logan por afuera, le dio una pared, le dio la otra. Lo emparcharon. Digno homenaje, ¡uh! Dale que va a Pink Floyd. Y también en la Indy. Se dieron con todo. Y si Armundes piole bárbaro, hasta se pelearon. Simon Pageno y Lando Norris, el de la Fórmula 1, que está corriendo en la Indy. Y nos despedimos. Felicitando al campeón de las carreras virtuales, un nuevo ídolo. Pero el autobolismo virtual, bien, pibe. Abrazo grande, amigos. Así pasó el ranking virtual en Carburando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!